La cañada de los pájaros La cañada de los pájaros La cañada de los pájaros A partir de 1940 los cultivos de arroz, etc. se impusieron en la zona norte Para entonces ya se habían desecado un total de 1170 kilómetros cuadrados Un 69% del total La única zona no amenazada comprendía la vera de Doñana y las marismillas La marisma del oeste del Pinar de la Algaida de Sanlúcar, las nuevas y la parte meridional de la marisma gallega Unos 273 kilómetros cuadrados, equivalentes a 16 tercios del total Mis datos faunísticos desde 1952 se referían a unos 500 kilómetros cuadrados De los que estaban amenazados con desecación 230 kilómetros cuadrados Casi un 50%, solo en los dos últimos años La situación era realmente crítica En verano de 1958 propuse a uno de los copropietarios de las nuevas El viejo marqués de Somoza O quizá el de Santurce Un lope de Carrizosa en todo caso Que nos vendiera la finca para hacer una reserva En la que no volvería a dispararse ni un solo tiro Le agradó la idea Y ello me dio pie para realizar la acuestación internacional En busca de ayuda que plantee En el Congreso Ornitológico Internacional de Helsinki En 1958 Y que desde el primer momento contó con la ayuda del biólogo holandés Marcel Ruiz Solicité esa ayuda internacional para comprar una parte de la marisma Y hacer una reserva Fue el primer intento para comprar 20.000 hectáreas de terreno en Doñana y Las Nuevas Pero no tuve éxito por las inaceptables propuestas de internacionalización A través de la UNESCO En 1958 solo quedaba intacta la margen derecha del Guadalquivir Que sufrió ese mismo año una primera mordida Por acuerdo entre los propietarios y la Confederación Hidrográfica Se levantó un dique transversal Que aislaba unos 100 kilómetros cuadrados del norte de la marisma Y que se pensaba continuar hacia el sur Dividiendo de norte a sur por la mitad La marisma gallega o de Adlalcázar y Las Nuevas Todo esto representaba el fin para las marismas Las amenazas sobre cotos y marismas eran incesantes Y se agravaron cuando en aquella década se erradicó el paludismo Tenía yo bien claro que Doñana y las marismas eran inseparables Y que solo comprando terreno podíamos salvarlas Mandé informes alertando sobre la situación de la OICN Comité Internacional para la Conservación de la Naturaleza A finales del verano del mismo año Las ideas eran en un principio generales Como vaso de agua turbia que poco a poco se decanta A Helsinki llevo propuestas de protección de marismas y cotos Con las nuevas y toda la amplia zona de Doñana como base Luego se decantarían las posibilidades hacia las nuevas Primero, Doñana después, Hinojos y Guadiamar más tarde Y el centro del Parque Nacional al fin En el verano del 58 Valverde se dedica a estudiar biotopos Propiedades, actitudes de los dueños y precios Cabalgando por las marismas, cambiando periódicamente de localidad Fue el momento clave para empezar a consolidar el proyecto de Doñana Gracias a la Fundación Juan March, que pagó los gastos Al acabar el año había logrado hacer buenos mapas de la zona Y ya sabía cómo poner en marcha el proyecto Acabamos con sus recuerdos de Clarita Uno de los guías en estas expediciones con quien anduvo por el Palacio de las Nuevas Unas casitas bajas que recibían de broma este pomposo nombre Recorriendo el terreno y hablando con él me impresionó En mi cuaderno anoté Antonio Rodríguez Clariza, guarda mayor de las nuevas Es el observador más agudo y perspicaz El mejor razonador y relacionador Y el más preciso y informante que he visto en toda mi vida Hablar con él, sondeándole hasta lo profundo, es maravilloso Un nieto de Clarita es ahora, 1988 Mi compañero de pesca de carpas en la fantástica Cañada de los Pájaros Que sus padres, Plácido y Maribel, han montado Muchas gracias Gracias a todos los que nos han visto en la fantástica Cañada de los Pájaros Gracias a todos los que nos han visto en la fantástica Cañada de los Pájaros